La tostadura de Manu Viene al fondo del patio de esas casas de provincia, que carecen de límites definidos, lejos de la construcción principal, atrás un galpón. Se entraba por una doble puerta de maderas destartaladas retenidas, más que cerradas, por una cadena de la que colgaba un candado siempre abierto. Lo primero que se veía al entrar era un enorme horno de metal negro con una chimenea que viboreaba buscando el cielo. Por la cañería del tiraje se escapaban unos hilos del vaho de la combustión, y en el aire se dibujaban serpientes de humito blanco. La atmósfera se volvía especial cuando la luz del sol se filtraba entre los agujeros de las chapas viejas. Entre las pilas de bolsas de arpillera repletas de maní que llegaban hasta el techo, habíamos armado una cueva. Allí pasábamos horas emulando ser los recios soldados en una trinchera, jugando a las escondidas o charlando mientras pelábamos las toneladas de maní que nos dejaban la panza inflada. Walter dijo que don Álvaro, el tostador, era un republicano que había peleado en la guerra civil española, y contó que no tenía popo porque debieron coserlo de arriba abajo por una herida de bayoneta. Por el calor del horno, en verano o en invierno, don Álvaro llevaba la camisa abierta, y nosotros podíamos apreciar la tremenda cicatriz que nacía debajo de su pantalón y se extendía hasta las tetillas. Y no, como había dicho Walter, no tenía ombligo. Don Álvaro, un viejo con cara de santo, nos dejaba jugar y comer todo el maní que quisiéramos a cambio de unos pequeños y esporádicos favores. Cada tanto, nos mandaba por la botella de jerez que le reservaban en el bar del mono, a la vuelta de la tostadora. Esa era nuestra mayor contribución. Nada, en realidad, si se comparaba con la cantidad de maní que nos zampábamos. Después de perder la guerra civil española, don Álvaro erró por Galicia hasta que junto con su hermano, el papá de Paco, el tío de Walter, decidieron subirse a un barco y viajar a la Argentina. Según el tostador, llegaron al puerto de Buenos Aires, motivados por la visita que Editha realizó a Vigo durante su gira europea. En aquella oportunidad, su apasionado discurso había enardecido a la tribuna. Sepan, obreros españoles, que mientras en nuestros campos haya una espiga, esa será compartida con vosotros. Don Álvaro repetía la frase y se emocionaba. Mientras apuraba una copita de jerez, la recitaba para nosotros con la misma cadencia que le había escuchado a aquella mujer. Y luego, una vez vaciada, la limpiaba con un trapo y, junto con la botella, la escondía entre la leña. Al viejo le gustaba hablar. Solía contarnos las peripecias de su viaje en barco, Esa travesía increíble de cruzar el océano entre el transcurrir de hermosos atardeceres, con el poniente sobre la patria que dejaba atrás, y los resplandecientes amaneceres que lo guiaban hacia la tierra a la que se dirigía. Lo decía así, con poesía, con pasión. Alguna vez nos contó cómo se mareaba durante los primeros días en alta mar, y también cómo él y su hermano admiraban a las señoritas de primera clase que caminaban por la cubierta del barco. Las espiaban por turno con los muchachotes de tercera clase a través de un ojo de buey. Tercera clase, pero digna y trabajadora, decía orgulloso subiendo el tono. Aquellas mujeres, reconocidas sin pudor, sólo podíamos admirarlas a la distancia, porque parecían inalcanzables, lejanas, imposibles. Hacia el final del atrapante relato, su voz adquiría el tono de la tragedia para remontarse a la noche de la tormenta feroz, durante la cual, en medio de una vomitona general causada por los vaivenes del barco, ayudó a parir a la mujer de un joven matrimonio que viajaba solo y desamparado. Allí, azotados por truenos, rayos y olas gigantes, en un camarote maloliente, vio nacer un hermoso niño, al que llamaron Álvaro en su honor. El broche de oro llegaba con tono de sentencia. Así fue como terminé en esta llanura, tan lejos de España. Y cuando llegaba a ese punto, siempre agregaba, ¿cómo no voy a elegir esta tierra que nos da este maní hermoso? Y cómo no me iba a enamorar de aquella mujer que fue una santa. Cuando murió, supe que los dos teníamos la misma edad, treinta y tres. Ella fue evita, y yo, joder, acá estoy. Y pues, no se la podía ni nombrar. Don Álvaro estaba embelezado. Cuando hablaba de ella, le brillaban los ojos. Aunque nunca llegó a conocerla personalmente, ni logró acercarse aquella tarde en el puerto de Vigo, cuando la divisó a lo lejos, fue suficiente para quedarse prendado. Una vez al mes, Walter, Sergio, Daniel y yo, teníamos además la chance de bajar las bolsas de maní crudo que llegaban desde el campo en una camioneta destartalada. La recompensa eran unos pesos, porque, según Don Álvaro, al trabajo hay que pagarlo, si no, no es trabajo. Pero también había unas cocas y sándwiches para todos. El maní venía con tierra. Después de estivar las bolsas en el galpón, parecíamos disfrazados para actuar de negritos candomberos en las fiestas patrias del colegio, y nos reíamos a carcajadas al notar cómo teníamos tiznados las caras. Solo nos quedaban los ojos blancos, los labios pánidos y la boca seca. Eso sí, para comer los sándwiches y tomar Coca-Cola, primero había que sacudirse la ropa y luego lavarse bien la cara y las manos con la manguera del patio, en ese orden. O las manos volvían a ensuciarse. Una vez limpio, sí, podíamos tomar la coca del pico hasta que nos saliera el gas por la nariz. Todos los días, aquel viejo prendía una vela en el pequeño altar que le había levantado a la virgencita de Fátima en la entrada del galpón. Detrás del improvisado santuario, don Álvaro tenía escondido una foto de Evita y detrás de la foto, bien envuelta, según nos decía Walter, guardaba una escopeta. Durante los inviernos que pasaba en el galpón, al calor del horno, me llovían los retos y las advertencias de mi abuela. Y si mamá andaba por la casa, también hacía notar su enojo porque volvía lleno de tierra con los bolsillos replitos de cáscara de maní que se desparramaban en la pileta de la vara. En esa época, mi abuela fregaba sobre una tabla y la ropa se colgaba al sol entre los picotazos de las gallinas sueltas que correteaban por el patio. Después de sermonearme un rato largo, cuando estaba seca como castigo, me mandaban a descolgarla de la soga. Teníamos la inocencia de los niños. Quizás uno de nosotros, sin querer, entusiasmado con la alegría de haber pasado un buen momento entre las bolsas de arpillera, mencionó algo que llamó la atención de los adultos. Quizás uno abrió la boca frente a la persona equivocada en el lugar incorrecto. Quizás alguno de nosotros, fascinado por la historia de don Álvaro, contó la devoción que el gallego sentía por herida y la foto y la escopeta. En esa ciudad pequeña, en época de militares, donde hasta la poesía y la música estaban prohibidas, esa información llegó a unos oídos equivocados. Ese alguien conocía otro y ese otro fue una mañana. Rompieron la puerta de entrada y rompieron en el galpón y encontraron todo. El altarcito, la foto de Evita, la escopeta y la botella de Jerez. A don Álvaro se lo llevaron y con él cayó también el tío de Walter, aunque lo soltaron a pocos días. Algunos dicen que ese viejo con cara de santo y sin pupo no se cayó la boca. Contó que estaba enamorado de Eva Perón y que por esa mujer él había viajado a la Argentina. Después de aquella mañana, a don Álvaro no lo volvimos a ver. Y el tío de Walter, que pareció envejecer de repente, nunca más nos permitió entrar a la tostadora de maní.